Una mecánica, una peluquera, un constructor y un ex militar fueron hoy los desafiantes invitados. Vimos como estos participantes la dieron toda por Omega y por Beta. En un principio, uno de los participantes de Beta inició la prueba y se estaba olvidando que tenía que poner cuatro fichas y se estaba yendo y puso solamente una. Mientras todo el equipo Beta trataba de gritarle, Omega también hacía bulla para que no pudiera escuchar. Este señor ya iba, mejor dicho, súper rápido, hasta que escuchó, se devolvió y pudo poner bien las fichas. Esto le dio un poco de ventaja al equipo Omega, pero no fue bien aprovechada porque el segundo participante, que fue el constructor, ese señor no pudo poner bien las fichas y se le cayó la torre, lo que derivó de la pérdida de Omega. Hay que reconocer que Paola, la participante de Beta, también la dio toda. Esta señora puso las fichas con mucha paciencia e inteligencia y se devolvió en la pista muy rápido, lo que obviamente pudo sacar mucha ventaja por ganarle al contrincante de Omega. Así las cosas, el ciclo perfecto se lo dividieron en dos. El castigo que le pusieron a Omega fue sumergidos en el hielo, así que toca esperar a quien le van a poner el chaleco.